Mira, Moe, estaba pensando. Mis problemas con Marcha empezaron porque bebo demasiado. Y esta noche el alcohol solo ha empeorado las cosas. Tal vez todos mis problemas son causados por el... Sí, sí, sí. Toma tu medicina. Tómala. Urgencias. Envenenamiento por alcohol. Oye, ¿qué pasa aquí? Ah, estaba bebiendo en la taberna de Harrigan al final de la calle. Tienen que cerrar esa pocilga. Ha, ha, ha. Ya.